Parte del ciclo del bosque. Esta dinámica del fuego es necesaria para el bosque. El problema es cuando tenemos esta intervención antropogénica en el bosque y tenemos estos incendios causados fuera de la dinámica natural del bosque. A decir de los expertos que nos acompañaron dentro del programa Cambios, conforme aumentó el uso de suelo en la zona, subió el número de registro de incendios en el llamado pulmón de la ciudad y con ellos las afectaciones en la flora y la fauna que en él habitan. También tenemos situaciones, el hecho de que tengamos una metrópoli pegadita al bosque de la primavera nos ocasiona que tengamos fuentes de ignición antropogénicas como quema de basura, como personas en situación de calle, personas que también hemos encontrado con problemas de drogadicción, que son también fuentes de ignición de un incendio. Es por eso que refieren que la mejor manera de prevenir estos incendios es crear conciencia y un trabajo en conjunto de autoridades y ciudadanos para vigilar este sitio. Creo que tenemos que aumentar la vigilancia que tenemos adentro del bosque para poder incidir en disuadir estos intentos intencionales de generar incendios. Hay una necesidad de restablecer una estrategia de vigilancia y protección al bosque porque somos muy eficientes en atender los incendios, pero sin embargo nos está retando mucho esta intencionalidad para generarlos. Entonces esta es una cosa que tenemos que revisar. Ante lo ya mencionado, los especialistas realizaron un llamado a generar cambios para inhibir incendios forestales dentro del mayor pulmón de oxígeno de la ciudad. Telediario, Andrea Manso.